¡Vámonos recién! Vamos a bailar esto Pues lo dejamos para el final porque al final Solamente nos quedamos Pues los que ya estamos hasta los morros de embriado Levante la mano toda la banda que está chupando Tranquila Un grito de todos los que están chupando Tranquilos por favor Ahora, ahí toma mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está la guanachita chiquichá! ¡Chiquichiquichiquichiquichiquichá! ¡Ahí no más sabor! Este tema es dedicado especialmente Para Club Juventud Latina 25 años Con sonido cóndor desde la Colombia Argentina ¡Venga el sahor! Vamos a abrir la rueda con esta guaracha Para los chales de la Martín Carrera ¡Catorce años! ¡Catorce años con sonido cóndor de los chales! 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 ¡Catorce años con sonido cóndor! Que se abra la rueda Hasta para toda la mano de Morelos Los dados de Morelos con sonido cóndor Para el Chilacas Para el Pelico Todos salen para la calle, todos salen del solar Felicidades a Las varones El CAI Feliz cumpleaños Feliz carnaval Hoy 17 de Julio Feliz carnaval El CAI Escoventud Latina ¿Cómo se llama ese tema? Se llama La Cuanacha La Cuanacha Venga el sabor Hasta para la Quiraca Y Kiki Boi La Cuanacha Chiquichiquichá Y la chica ese negro Y mi comadre Eli Y mi compadre Perrote Y mi compadre Churras Vamos a bailar Apa compadrito Y mi compadre Pacha Allá en la meche Nos guardamos esto para Para el cachito Y este cachito se lo vamos a dedicar Se lo vamos a dedicar Se lo vamos a dedicar A la morena La morena La morena fascinación Oye que huevos le pone la morena Hay nomás Aza para Chach El campeón Donde quiera que se encuentre Todos salen para la calle Aza para la Martina Aza para sonidos y bodeg Sonido a Misad Caracas Asesinación de parte del comandante Periques Y la gente que hace feliz A tu nariz y el 40 de Tenochtitlán Vamos a llamar Que sabrosa va la conga Que sabrosa va la arrolla Y mañana viene la conga Pa' gozar Suave Escucha ese sabor Escucha ese sabor Aza para la Antroi Y la Chiquis Con sonido como Desde que era señorita Calle todos salen del solar No, ya se la sabía la chiquis Las parolas van luciendo Con traje de carnaval La tambora va diciendo Pam, 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 pim, pam La guaracha chiqui, 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 cha Aza para negro, para chuchu y el bartolota Recordando los six books La gente quiere otro cachito Pa, pam, 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 pa' bailar El chico de negro quiere otro cachito Mi compadre de churras quiere otro cachito Totro cachito, otro cachito, otro cachito De la chiqui chiqui chiqui, cha Todos salen pa' la calle, todos salen del solar Las parolas van luciendo contra Para Alfonso Aguilar, donde quiera que se encuentre De parte de Arturo Soria y de Chupacabras Siempre cóndor de coraza Sin pompar Échale, compadre, perrote Toda la conga que es sabrosa parroya ¿Cómo se llama ese tema? La guanachita chiqui 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 chá Y ahí está mi comadre Eli La famosísima chica del negro Para Paquito Semedo y en la meche De parte de Sonido Pongor Todos salen pa' la calle Ese tema dedicado especialmente Las parolas van luciendo Para La Barbie La que tiene tatuado Che Guevara Abajito del ombligo Oye güera, pero Che Guevara no tenía barba Saban la conga que es sabrosa parroya Ese no es tatuaje, ¿verdad? Natura Chiqui 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 chá Échale, güera, échale A esa para Chichos siempre sonido Cóndor Y la banda Chenchas A esa para los primos Gasper Ya llegó el novio del Fisis Música Vamos a bailar Ay, qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo ¡Bambaram-Bam-Bimbamba! ¡Bambaram, bambababa! ¡Bambaram-Bam bailar! ¡Bambaram-Bam pagroído! ¡Bambaram-Bimbamba! ¡Bambaram-Bimbamba! Para la chule A gozar